El mes pasado, por primera vez desde 1972, la NASA publicó una canica azul, una única instantánea de la Tierra tomada desde el espacio exterior, y muchas cosas han cambiado en las décadas transcurridas entre esa primera foto y la segunda. Las fronteras han cambiado, las generaciones han ido y venido, nuestra población mundial casi se ha duplicado. Pero una cosa no ha cambiado. Nuestro planeta es tan hermoso como siempre. Todavía parece azul. Robert Simon, el señor de la canica azul. En el año 2002, Rob Simmons de la NASA creó el Blue Marble 2.0. Y también tuvo un gran atractivo. Por ejemplo, terminó como el fondo predeterminado en el iPhone. Ni siquiera supe hasta que compré un iPhone, lo encendí e hice un pequeño baile de felicidad. Principalmente se trata de tomar datos y hacer imágenes a partir de ellos. Eso es lo que es esto. Una combinación de conjuntos de datos de varios instrumentos diferentes traducidos en una imagen. Para nosotros, lo realmente interesante era el conjunto de datos. Hasta ese momento, no existía ningún mapa realista en color del globo en ninguna parte. Así que la capa de tierra aquí proviene de... El espectro radiómetro de imágenes de resolución moderada a bordo de tierra. Y la parte complicada aquí fue el clima. Así que tuvimos que eliminar las nubes. Guardaron las nubes para más tarde y se dirigieron al océano. Eso provino de un instrumento que mide el fitoplancton en el mar. Donde estaba bajo, lo pinté de azul oscuro porque principalmente están bajos en medio del océano. Y luego, donde estaba un poco más alto, era como un verde un poco más brillante. Luego añaden las nubes de nuevo. Y hay un pequeño problema porque hay una brecha muy ligera entre cada órbita. Así que algunas de esas están pintadas. Está retocado con Photoshop, pero tiene que serlo. Entonces... Había otra capa para simular la atmósfera. Y luego está este pequeño punto brillante. Se llama punto destacado, especular. Es el reflejo de la luz del sol en el agua. Esas son las piezas, pero no puedes simplemente unirlas todas. Simplemente no parecía realista. Parece algo plano, o las nubes son demasiado transparentes. Así que presioné mucho el comando C. Hay arte en crear el mundo. No es lo que imagino que sea. Desafortunadamente, no soy astronauta. Nunca he estado en el espacio. Pero he mirado estas imágenes una y otra vez, tratando de captar su esencia. Está retocado con Photoshop, pero tiene que serlo. Está retocado con Photoshop, pero tiene que serlo. Es photoshopped, pero tiene que ser.